El pasado sábado día 3 se organizó en Villanueva la Serena un acto de afameba para dar sepultura a los restos mortales recuperados de la fosa común del cementerio municipal. Un campo de trabajo que se realizó en julio de 2016 y los restos se entregaron al Ayuntamiento en junio del pasado año 2017. Hay que recordar que los restos mortales ya enterrados en el cementerio municipal corresponden a cuatro hombres y que tenían todos ellos disparos en el cráneo.